Bueno, vamos a hacer una prueba ahora con las dos luces. ¿Lo llegan a ver? Sí. ¿Qué opinan? ¿Haga más amarillo o les parece que está ahí? Me parece que tendría que ser un poquito más amarillo, para que no haya tanta diferencia. Lo que pasa es que la parte amarilla, la parte de abajo, me da como la sensación de una ladera vieja. Sí, está bueno.